¿Qué onda amigos? Bienvenidos a su canal con su compita de Blisma Vlogs Ya son épicas esas entradas No me la ando creyendo, que soy influencer A último le caímos para un lote, ya ve que les mandé un video corto Que me va buscando lote Y a último caímos aquí por la calle Circuito 31-180, si no mal recuerdo Si no, ahorita les dejo la dirección para que le caigan Como siempre les recuerdo, chingo de carros Carros es lo que nos sobra, dinero es otra cosa Pero pues aquí andamos, acabamos de llegar Ya le pedí permiso al Don para empezar a grabar Variedad de autos, camionetas, cuatro cilindros En base a lo que busquen Ya ven que unos optan por carros deportivos, otros por económicos En la mayoría mamalonas Y aquí están Pero Pues lo que me he estado fijando aquí en Chihuahua es que Tienden a ser Pues variedad de autos también Tienden desde camionetas, usan mucha camioneta aquí en Chihuahua Y pues aquí para no errarle Como les había dicho Todos son nacionales Unos con pedimento, otros con factura Mexicanos Pero ahí ahorita Para recordarles Ahí les estaré avisando cuáles cuentan con su Pedimento, factura y etc Sin decir más, pues Empecemos Y vámonos recio pues Hasta eso el clima de aquí está muy suave Nada que ver con el de Cuaritos Es una temperatura muy Ambiente Pero Pues esa es otra historia Que ya luego les estaré contando Está muy agradable el clima y Bonito como para turistear Ya que yo venía eso Y uno propone y Dios dispone Pero vámonos pues dentro de vídeo Bueno pues aquí nos encontramos con esta Hyundai Santa Fe Bastante bonita Cuidadita Como pueden ver Recién nacionalizada Ahora con el decreto Color rojo Sherry En 195 mil pesos Este es año 2014 Y trae 145 mil millas Aprecienla, contémplenla Con sus respectivas llantas y rines originales Ahí incluso está prendida Bien pajita, bien serena Así como se ponen ustedes cuando pistean Serenitos Esta es la motor 2.0 Podría decir que cae un poco En lo deportivo Ahí está Cientas en piel Antalla táctil Para que vean que no soy mentiroso 145 mil millas Es la versión equipada Quemacocos Bastante cuidadita Y chevere Algo bien Acá enseguida en Seguidiux Nos encontramos con esta Grand Cherokee 2014 Nacional con pedimento En 195 mil pesos A negociar también Vean que aquí todo por lo regular Mientras sean usados Ahí si le llegan al precio Pueden llegar a un muy buen acuerdo Nacional por pedimento 2014 Seis cilindros Grand Cherokee Rines Rines 18 Con buenas llantas Interior en piel Pantalla táctil 4x4 Shido Shido One Algo bello para el camello Está cuidadita Ahí está Un poquito del reverso La versión Limited Como les comento Esta la tienen en 270 mil pesos A negociar Y marquen Por si les interesa O les entonéis Jeep Wangler Nacional Mexicano de agencia Este ya cuenta con sus plaquitas En 335 mil pesos Año 2009 Rines Rines y llantas De compra extra Y pues todavía traen buena vida Hay detallitos pues Como de uso Nada grave No está golpeado Como algunas raspaditas Tal vez de alguna ruta O algo Pero De ahí en más Bastante cuidado Yo no sé si todos Vengan así como En plan De que se les desmonte El techo y todo ese rollo Pero Ya para andar en la ruta No Hacerlo tipo Razer Desmontable Ahí está Bastante cuidadito Con sus respectivos Componentes 335 mil pesos Este es mexicano De agencia Y pues ahí está Trae hasta su extra Tenemos otra Nacional por decreto 2013 Ocho cilindros Chevrolet Silverado Ya con sus Placozonas Con sus placas Nacional por decreto Vuelvo y les repito En 245 mil pesos Con la rojita Como que cuidadita La acaban de pulir O no sé Aquí cuenta con un cierto Acabado Como Belloso Sus respectivos rines Y llantas Originales Me consta Yo tenía una truquita Tenía esos mismos rines Y se miran muy bonitos Para ser originales Sus llantas Traen como un Podríamos decir Ya en que yo soy El de la Michelin Pero Un 85% 90% Por si la tienen pensado Sacar a carretera Esto al parecer Es la versión LTZ Que cuenta con Sus asientos en pie Muy bonitos Cuidados Y recién lavaditos Su cantina Ya saben pa' qué Reverso Igual de limpio Y pues todo muy nice Tres recubrimiento En caja Bastante limpiecito También Y pues ahí está Lista pa' viajar Chevrolet Silverado 2013 Ocho cilindros 2007 Ram 3500 Lone Star Kumis Turbo Diesel En 320 mil pesos Esta es Nacional Con pedimento Ya cuenta con Sus placas También Estética Pues ahí está Como un 8 8 de 10 Está bonita Cuidada Me refiero nomás Por sus Respectivos A lo mejor Cromitos Pero pues nada Grave y tan delicado Llantas 75% De vida Pues ya ve que Estas son de trabajo Son meramente Para ese propósito Pero pues Hay el que la quiero usar Para carrear vacas Con la misma suegra Lo puede hacer Ya es de gustos Lo que quiera jalar Está cuidada Sus llantas Las de atrás También nos trae Más o menos Igual Un 80% De vida Esta viene Pues como les digo Es el motor Kumis Turbo Diesel Y viene En estándar Transmisión Estándar Asientos En piel Y pues Está funcionando Sus respectivos Componentes Sus foquitos Esta trae 348 mil 436 millas Pero pues De ahí en más La traquita Se mira Se mira bien A simple vista Un poquito Del reverso Sus respectivos Asientos Hasta eso El lote En el que me encuentro Ahorita Están bastante Cuidaditos los carros Como que los detallan Pero bueno Sin decir más Vámonos Aquí enfrentito Aquí tenemos Otros lotecitos Pendientes 2014 Chevrolet Silverado Nacional Con pedimento En 460 mil pesos Color guinda Bonita Cromos Estribos ¿Qué más les puedo decir? El ETC Para acabarla Asientos en piel Es la versión De lujo Cantina Pantallita Aire acondicionado Y todo lo que necesita Para viajar Cuidadita Por enfrente Y atrás Asientos no Rotos Esta viene con el Plástico que viene En la caja Para no es recubrimiento Se mira De buena calidad Chevrolet Silverado Llantas Como en un 90% De vida Fácil Rines Llantas Compra extra Como les suelo decir Estos rines Son 22 Si no mal me parece Frente Pues del acelerado Sus respectivos Cromos Una toma De este lado Y cuidadita También Esta es 4x4 8 cilindros Listo 2015 Nissan Sentra SR Es la versión Que le vienen Tirando un poco Más deportiva Según esto Pues siguen siendo Sus cuatro Cilindrotes Si no mal me recuerdo Motor 1.8 Rines Originales Con llantas En un 85-90% De vida Direccionales En espejos Y Pues ahí está Tapetitos De cartón Incluidos Sientos En tela Bastante cuidados Transmisión Automática Por enfrente Y un poco De atrás Cuidadito Y lavadito Sentra SR Chevrolet Chevrolet Sonic Factura De agencia Mexicano Al 100% Con sus Respectivas Placas 2015 15 en $118,000 En $118,000 En $118,000 En $118,000 En $118,000 Y es Y es Estándar Miento Estándar Transmisión Estándar Está para los que Quieren paluver Economizar Ya ven que yo tenía uno Y pues bien económicos Ya que salgan buenos Pues ya Ustedes ahí comenten En los comentarios A ver Quienes hayan tenido A ver como les han salido Pero pues los usan mucho Paluver Yo pienso que salen Bueno Nomás darle su Respectivo mantenimiento Sonic LT Llantas en 85% Más o menos 2015 Nissan Rush Aquí enseguida Mira De los mismos autos Nissan Rush Seis cilindros Nacional por decreto Color blanquita Muy bonita En $200,000 Vamos a arriesgar A la calle Porque ven lo que hago Por ustedes Grita Sale mal Estoy yendo Por la banqueta Hombre Hace la verga Pinche perro Llantitas Y rines Originales Como con un 80% De vida Son rines 17 Pero está Bonita Y cuidado Ahí está Direccionales En espejo También Un poquito Del reverso Nissan Rush Estas es Lluvia Para viajar Están muy suaves Y ahorita Venían Dos puertas Que me prestaron Y Salen muy buenos Pero Pues si Vuelvo Lo incómodo Viajar En un carro Pequeño Interior En tela Ahí es culpa En la ambulancia Vean que ahorita Que casi me atropellaban A lo mejor Atropellaron a alguien Algo pasó Pero ahí está Interior En tela En su pantallita Un poquito Del reverso Calefacción Y aire acondicionado Independientes Aquí nos encontramos En este mismo lote Miren Para que no se me confundan 2009 Nissan Titan Con gas LP Viene siendo La instalación De gas LP Nacional Con pedimento Trae sus respectivas Placas En 150 mil pesos Vienes y compras Vienes en las sábanas Compra extra Llantas Un 85 80% de vida Su respectiva pintura Cuidadita Nada grave Tal vez con una pulida Pero se mira Todavía aguanta Está bonita Este Viene siendo Este no trae Recubrimiento Ni nada Pero pues Su respectivo Tanque de gas Un poquito Del reverso Motor 5.6 Y esta es la verdad Para ser sincero Jalan bien Perronas Pero pues Así como tragan Te llevan Bastante rápidas Caen un poco Ahí entre Lo deportivo Porque si corren Muy bien Estos llantitos De acá Están más meloncitas Pero pues Te sirve todavía Como para moverte De un punto A A un punto B De perdida Interior en tela Transmisión automática Con una pantallita Para el estéreo Táctil Esta al parecer Es sencilla No es 4x4 Para que gaste Menos gas 2011 Chevrolet Silverado Z71 Color negra Esta viene siendo La Z71 En versión de piel Que viene siendo Pues la versión equipada Un poquito de detalle Lo que es la defensa Sus respectivos Cromos Para que puedan Pues Distinguir De si se les hace bien Y cuidada O no Su pinturita Rayoncitos leves De carrocería Mínimo Llantas Ahí le falta Su copita Pero trae Buenas llantas Llantas 18 pulgadas Esto trae su plástico En caja Como les digo Es de piel Botoncitos Piel Asientos Todo cuidadito Y oliendo bien Recién lavada Cantinita Focus Si le funcionara Esta puerta Parece que si Ahí está No hay tacos Versión Z71 4x4 F150 2010 Nacional Con pedimento Igual Trae sus placas Direccionales En espejos En 230 mil pesos Esto es 4x4 También Versión Lariat Llantas En un 85-90% De vida Y reines Originales 18 pulgadas Estribos Que pisen bien Y recubrimiento En caja La versión Lariat Viene siendo En versión En piel Y más equipada Como la pueden ver Y apreciar Bastante limpia Y cuidadita Listo Si pongo El reverso Igual No en proceso O El reino El reino El reino Gracias por ver el video.